a las buenas mediodía voy a ver si queremos este montón de tarama que el campo la leña poda las encinas y le hace en beneficio de las encinas la quita espeso y no se tronchan las ramas aparte que luego la parte de debajo se orea y luego aprovecha la leña para casa y las taramas hay que quemarlas hay gente que hace picón yo no hago picón y a ver si lo quemo hay que dejarla siempre separar de las otras encinas porque cuando lo prenda vale va a hacer mucha temperatura entonces está pegado a las otras encinas y está cerca lo que hace es que puede puede secar lo que viene siendo las encinas que tenga cerca que no es cosa cuando se hacen hay que hacerlas bien a ver si capaz de que arda se me han roto los pantalones y Gracias. A ver si soy capaz de que arda. Otras veces lo que hago es que me traigo un soplete, le doy un enchufado y enseguida arde. Pues nada. Luego ya después esto hay que dejarlo que se queme. Y una vez que se quema, una vez que se quema, hay que juntar todo lo que se queda alrededor para el medio, para que se quede todo quemado. Ahora me voy a liar y voy a recoger todos los palos. Los palos más gordos que me van quedando para aquí, los voy tirando a mano ahora. ¿Veis para dónde va el humo? Para donde no hay ninguna encina. Al que fume se enciende un cigarro y con el humo ya sabe para dónde va el aire. Pues nada, hoy se me han rajado los pantalones y yo al pueblo con ellos rajado y todo. Cualquiera que me haya visto, pues nada, vamos a ver si seguimos. Que me está haciendo mi madre un cordero al horno. Madre mía, qué rico. Luego le voy a grabar para que le veáis. Yo la leña la voy cortando. Siempre ha hecho. Sea grande la encina o sea chica. Siempre ha hecho. ¿Veis? Pongo todo eso por ahí para acá y vengo tirando por abajo. Me da igual que haya alambrada, que haya cancho, que haya lo que haya. Allí está humeando aquella, a ver si arde. Ahora, por ejemplo, se me han quedado esas poquinas ahí, pues ahora las cojo y las amontono. Esa el otro día la saqué del cancho. Esta la tengo que destalar a más, que se me quedó sin destalar a más. Ese cachino. Pero todo esto, todo esto ahora que está todo en cancho, esto lo saco de la mano. A un sitio donde lo pueda arrastrar. Tampo hay que irle dejando curioso. Y siempre que se corten las encinas hay que cortarlas en beneficio de las encinas. Porque al final si las apuras un poco más que vas a sacar 100 kilos más, pues si te da igual. Cortas otras encinas y ya está. El caso de las encinas bonitas y curiosas. Y siempre bien vestidas. Luego cada persona tiene su manera de podar las encinas. Unos las podan por abajo, otros las podan para arriba. Eso ya va a gusto de cada uno. Pues voy a ver si las amontono. Vamos, las voy a tirar todas aquí. Y luego nada más que cojo y las arrastro el fiumo al montón. Y las que se me queden, pues hago lo mismo que allí, las cojo y a mano. Bueno, pues esta ya casi la tengo amontona. Esos palinos chicos no pasa nada porque se pudren y vienen bien para el campo. Los más chiquininos no pasa nada, pero todo lo gorda hay que quitarlo. Luego ya vende otro día, destalamos esas y no me voy a liar. De todas maneras hoy no voy a quemar este montón. Voy a juntar aquellas poquinas. Esas las voy a echar para acá. Y luego yo ya por aquí, por bajo cuelo. Es preferible alguna vez de trabajar un poquito con la mano que romper algo. Aquello ya está prendido. No sé si lo veis. Habrá gente que diga que si lo hubiera, porque el aire viene para acá, si lo hubiera prendido por el lado allá, hubiera ardido antes y ya se habría quemado casi todo el montón. ¿Por qué lo he hecho al contrario? Porque como va el aire al contrario, se va quemando muy despacio. Entonces la temperatura que levanta, la levanta poco a poco. No alcanza esas temperaturas grandes de como si ardiera todo el montón grande a la vez. Entonces el calor que provoca alrededor es más pequeño. Como va en contra, le va costando, el aire va para acá. Entonces se va quemando poco a poco. Si el aire se hubiera quemado allí, se quemaría rápidamente y prepararía unas temperaturas muy altas. Que es lo que yo quiero evitar cerca de las encinas, para así evitar el secar la parte de la encina. Porque lo que hace es abrasarla. Voy a ver si rejunto este poco. Y me voy. Poco a poco se van haciendo las cosas. Este es para las tucinas. Y ahí hay otros dos. Luego me llevo unos palinos de estos. Cuando a esto le meto una pastilla esa de encender o una piña. Y con los palinos de estos le meto 10 o 12 palinos. Luego los leños y enciende muy bien. Este ya no le voy a quemar hoy. Lo voy a dejar para otro día. Y ese le voy a dejarse ardiendo. Y luego esta tarde que tengo que venir a... A ver las vacas. Que hay algunas cuantas paparillas en este lado. Hay 6 o 7 que están muy cargadas. Los rejunto. ¿Veis? Ya lo tengo ahí nada más que... Al montón. Esto ya lo tengo todo recogido. Me queda una poquina leña... Que dejáis porque no me entraba en el carro. Vamos ahí a ver cómo está aquello y nos vamos. Mirad. ¿Veis a lo que me refería? Se va quemando poco a poco. Si lo hubiera quemado en el lado allá... Ya estaba todo el montón quemado. Pero así es preferible hacerlo así. Que tampoco tengo prisa en que se queme. Yo lo dejo y esta tarde... Cuando venga ya todo eso... Alrededor siempre se queda todo eso. Hay que irlo rejuntando para adentro. Y esta tarde nada más que se empuja para adentro... Y como hay balanza se quema. Menos a barbacoa hacíamos aquí. En toda la temperatura que hace es muy poca. Ahora mismo estoy notando el calor. Pero si lo hubiera quemado entero por el lado allá... Yo ahora mismo no podría cruzarme por delante. Y yo ahora mismo puedo cruzar por delante y quedarme aquí un rato si quiero. Luego ya vengo y lo junto a todo. Como retrallea. Ahí ahora mismo seguro que te arrimas y eso vamos. Es que quema mucho. Si es que no te puedes arrimar. No es que haga mucho calor pero... Hoy voy a mandar un saludo... A mi amigo Fernando Cotongo. Mira Fernando. Estos son piconeras. Yo es que no gasto picón si no la dejaba que se quemara estando aquí. Y luego venía la pagaba y seguro que aquí sacaba mínimo 20 sacos. Con un saludo a Fernandito. Y otro saludo quiero mandar a mi amigo José. José Luis. El año pasado cogí, amontoné, hice una piconera de por lo menos 2, 2, 3 encinas o 14 encinas. La prendí fuego y lo iba echando a la vez. Con los pinchos del tractor lo iba echando. Y cuando la tenía casi que apagar llamé aquí a mi cuñado y digo vente para acá que la vamos a apagar ahora mismo. Se vino... Porque esto es muy esclavo, ¿eh? A mi la leña me gusta, es esclava pero me gusta. Pero el picón es que no lo quiero ni regalado. Vino, la apagamos... Vamos, la apagó él porque ahí hacía un calor que no había quien se arrimara. Pasé la pala del tractor un poquino, la esparramé un poco... 50 sacos de picón sacamos. Pues nada, vamos a ver... Que ya tiene que estar el borrego casi, casi. El cordero que se ha partido una pata y ya... Por mucho que le quieras arreglar, Ana. Por el lado que la tiene partida siempre tienen arreglo, pero por el lado que la tiene partida no tiene arreglo. Entonces la aprovechas para casa para comer. Bueno, pues me voy. ¡Ostras! ¡Qué bien huele! Esto es delicatesen. Madre mía, sí. Voy a coger y me lo voy a echar en un tupper y me voy. Mirad estas que a gustito están. Estas son las que os he enseñado esta mañana. Tantas tumbas. Ahora se levantan de que estoy para aquí. Ya a ver si... Ya como se despereza la borrequina. Ya a ver si comemos. Mira. Vaya color tiene. Esto se pone aquí con las manos. Ya me lavo las manos y el pelo un poco. Y aquí se va tirando. Dicen que de mala educación no leen la comida. Pero es que como huele, ¿eh? Está que rico está. La has probado tú. Pues está así. Mirad qué color. Os voy a hacer una cadena... De alimentación de mis productos. Vais a ver. Lo que es que directo del campo a la mesa es que está mejor. Yo no sé por qué, pero es que está mejor. Pues nada, corta que vamos a comer patatas. Hay aquí más patatas. Vamos a ver si comemos que luego nos vamos a ir a otra pinta. Hoy tengo cámara. Y la tigera en la mano así que puedo decir. Corta, corta. Jeje. Corta, corta. Gracias.